¿En qué están, gente? Y tú nuevamente, Luke reportándose para hablar del universo. Y bueno, gente, ya salió la camiseta nueva de Universitario de Deportes, la alterna, la temporada 2023. Y la verdad es que a mí en lo particular me encanta. Está hermosa. O sea, literal, creo que es de las mejores camisetas que, bueno, desde que me creé el canal hemos visto. Por ahí puede competir con alguno con la crema, está toda crema, la negra también a mí me gustó bastante. Pero esta de acá tiene un diseño que a mí en lo particular me encanta. Me encanta. Obviamente a gustos colores, pero a mí, a Luke, le gusta, le encanta y le daría... Ya saben que acá calificamos del 1 al 10 casi todo. Entonces, del 1 al 10 yo le doy su 9.5, ¿ah? Su 9.5 por ahí, ¿ah? No sé, 9, 9.5, pero está espectacular. A mí me gusta mucho y es más, esta temporada voy a tener las dos. La principal que ya la tengo y la alterna. Así que, bueno, ahí les dejo. Obviamente ya se puede comprar vía web en Marathon y el precio es el mismo. El precio es el mismo que la pasada. Es de 230 soles. Así que les animo ahí a hacerse con esta camiseta. Ya sabes que tienes la crema y la granate ahora, ¿no? Y, bueno, y usted me puede poner también en la caja de comentarios qué opinan y cuánto le dan del 1 al 10. Bueno, tanto hablar del tema de los derechos de transmisión, ¿no? Dejamos de lado el tema deportivo. Y, bueno, el día de ayer también Ian Ferrari ha hablado de esto, ¿no? De, bueno, prácticamente confirmando un fichaje y hablando también del grupo extranjero. Que, bueno, más o menos entendí algo y lo vamos a compartir acá. También quería comentarles que, obviamente, todo lo que yo he dicho, todo lo que yo hago acá en el canal es pensando en la U. Una duda que yo siempre he puesto a la U adelante. Acá no interesa a quién tiene la razón. A mí lo que me interesa es que a la U le sonría esto, que le vaya bien. Eso es lo que me interesa a mí. Si pase lo que pase, yo lo diré. Y pase lo que pase, bueno, comentaremos el tema. Esperemos que todo esto salga bien. Sobre todo como prioridad viendo el tema legal, ¿no? Si el tema legal está bien, bueno, luego veremos el tema económico. Siempre he pensado esto. En cuanto a la gestión de Ian Ferrari, yo sigo pensando que es una buena gestión. Al margen de lo que piense, de cómo ha estado actuando ahora, yo sigo pensando que es una buena gestión. Porque ha dejado, o ha hecho mucho por la U. La U ha crecido como institución desde su llegada. No solamente en una cuestión de infraestructura, que hemos visto como a cambio de Lolo Fernández, en Monumental, hay mejoras, ¿no? Inclusive el tablero electrónico. Cosas que en un conjunto se ven una mejora como infraestructura. Y claramente, inclusive ahora el CAR, que también ha comentado el día ayer en RPP, que ha iniciado la fase 2 de la construcción del CAR. O sea, del tema de la infraestructura para las divisiones menores. Se hizo la primera parte y faltaba la segunda parte. Bueno, ya inició. Entonces, para mí, de todas maneras, Ian Ferrari está haciendo las cosas bien. Vamos a ver cómo termina esto, pero quería dejar bien claro que no importa quién tiene la razón. Lo que importa acá es la U. A cambiando de tema, ya viene el tema deportivo. El día ayer, en RPP, Ian Ferrari comentó, o le preguntaron, ¿no? Si el plantel ya estaba cerrado, ¿no? Y dejó dos cosas interesantes. Primero, dijo, bueno, la información me la trae Manuel Barreto. O sea, Manuel Barreto, directamente, director deportivo, le comentó a Ian Ferrari que está muy cerca de concretarse el fichaje de un futbolista. Solamente se está ultimando detalles para esta incorporación. Le preguntaron, obviamente, si este futbolista, si era Jurel Sely. Dijo que no podía dar información, que no podía dar detalles. Le preguntaron si es peruano y tampoco quiso comentar nada. Pero, obviamente, todo esto está referido a Jurel Sely. ¿Por qué? Porque la respuesta de que es peruano no era necesaria, ya que él mismo mencionó que lo del cupo extranjero todavía va a llevar un tiempo en análisis. O sea, se va a ver en qué puesto se necesita. No hay un fichaje extranjero en estos momentos. Entonces, si no hay un fichaje extranjero en estos momentos y todavía se está pensando, se está analizando y va a tomar un tiempo. Bueno, en este contexto significa que este fichaje que está por cerrar la U es peruano. Tú ves el mercado y no hay mucho. Entonces, el nombre de este fichaje es Jurel Sely. Jurel Sely está a nada de llegar a la U. O sea, a ver, hace tiempo está así, ¿no? Realmente no, porque en realidad Manucci nunca quiso negociar con la U. Bueno, no quería liberar Jurel Sely. Y para que se dé lo de Jurel Sely tenía que pasar esto del fichaje de Jurel Sely por el club inglés y luego el préstamo, ¿no? Que es lo que se supone que va a pasar. Así que, si solamente está ultimando detalles, esta semana deberíamos de tener noticias. Porque ya está en la última fase. Así que Jurel Sely definitivamente va a ser fichaje universitario de Córderes. Ahora, no solamente es el caso de Jurel Sely. Porque, obviamente, la gente está pensando, ¿no? Jurel Sely si llega, va a llegar o no. Bueno, Jurel Sely es una posición que va a competirle a Piro Kispe. Interesante porque, bueno, Piro Kispe estos primeros partidos ha mostrado, bueno, ha dejado algunas dudas, ¿no? Pero, esa competencia sería interesante, sería buena. Pero, obviamente, también está el cupo de extranjero. Porque, si bien Jurel Sely es un fichaje, para mí, correcto, Jurel Sely es una alternativa. No viene de titular. Si Jurel Sely fuera el titular, ¿no? Fue un jugador fichado como para resolver un problema en el once inicial. A mí, en lo particular, sobre todo a inicios, ¿no? Me parecería tan bien. Ahora, de lo que queda, si te pones a ver lo que queda, sí está bien. O sea, sí está bien. Pero, repito, desde el rol secundario. No que se gane un puesto acá. No que venga de estrella o que venga el titular de frente. No. Que se gane un puesto. Ante esto, nos queda una duda, ¿no? El fichaje del extranjero. ¿Qué lugar va a ocupar? Como dijo Ferrari, se está analizando. Pero, parece que el fichaje no va a venir ahora. No puedo sentenciar esto, pero ya les había comentado la vez pasada que no me parecería raro que el fichaje se haga a mitad de temporada. Es lo que a inicios comentábamos, ¿no? Que podíamos comenzar el campeonato con lo que tenemos y ver si a lo mejor nos falta algo o qué es lo que realmente falta. En un caso más preciso, con más partidos vistos, con más partidos encima. Y ya teniendo una perspectiva de Liga 1 también, ¿no? Porque nos hemos enfrentado a rivales de chilenos. Y bueno, un ecuatoriano, pero perspectiva de Liga 1, ¿qué es lo que nos falta para competir de mejor manera en Liga 1? Y esto se podría hacer a mitad de temporada, ¿no? Ya tratando de evitar errores, ¿no? Ya que si fichamos algo ahora, bueno, luego tendríamos que ver el tema de recibir un contrato. A lo mejor no se puede hacer, no sé. Algo más lioso. En cambio, ahora tenemos un cupo. Que no teníamos previsto, por cierto, porque lo de Sepúlveda se iba a dar, ¿no? Pasó lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa acá? Claro, está a dos opciones. O bien, vamos a fichar, no esta semana, el extranjero. Sino que se va a buscar que se inicie a lo mejor el campeonato. Aunque el campeonato también, dicho sea de paso, me olvidé de comentar, por ahora no se va a jugar, ¿no? O sea, bueno, el día de ayer ya lo habíamos dicho, ¿no? Por ahora se han prohibido los eventos. Bueno, la primera fecha no se va a jugar en realidad. Por ahora, la primera fecha, ¿no? Imagino que ya la próxima semana, ¿no? Sí se podría jugar el campeonato. De todas maneras, a lo que yo voy es que inicia el campeonato. A ver, incluso acá estoy viendo que el libre pase se cerraría el 8 de marzo. Entonces tenemos bastante tiempo. O sea, tenemos para ver hasta abril. Yo imagino que podríamos estar analizando algún fichaje, ¿no? Obviamente empieza a quedar puro hueso. Eso sí, ¿no? Ya no hay mucha carne. Pero ahí está el riesgo, ¿no? Se cierra el libre pase. Antes que se cierre el libre pase, en las últimas semanas a lo mejor podríamos estar fichando algo. Teniendo algo más concreto. Sobre todo haciendo un análisis más profundo, ¿no? Más profundo viendo partidos reales. Yo en lo particular, ya les dije mi posición. A ver, lo de que se fiche a mitad de temporada no me parece mal. Para nada. No me parece mal. Pero sí, viendo el desempeño del equipo, genera algunas dudas con respecto al tema del gol. Porque el tema de defensa la vez pasada fue, pero no ha sido una constante. A lo mejor sí es una constante. Por eso hay que ver más partidos. Pero sobre todo lo que sí ha sido una constante. Tanto en los partidos a puerta cerrada, diría yo que también ha habido un tema ahí. Porque, bueno, Herrera anotó un gol. Creo que fueron cinco partidos. Y ahora anotó uno de penal. Y Valera apenas se llegaron anotados prácticamente. Pero no va por el tema de los delanteros. Va por el tema de los extremos, ¿no? Que necesitamos que empiecen a anotar. Yo creo que el principal llamado a anotar es Urruti. Porque Polo prácticamente está visto que no tiene gol. Y el otro llamado es Pereguedes. Por las estadísticas con las que ha venido. Pero ya estamos viendo cuál es el desempeño de Pereguedes. Genera dudas. Entonces, necesitamos reforzar lo del extremo. Yo les había comentado que para mí el ideal refuerzo sería un 10. Pero no un 10 estilo Novik, que es más lento. Yo diría un 10. Puse de ejemplo la bandeira. Que la bandeira puede jugar en el medio. Es su mejor posición, dicho por él, en una entrevista que yo me acuerdo haber puesto en el canal. Pero también puede jugar por las bandas. Entonces, lo mejor es que juegue de 10. Ok, para sacar el mejor potencial. Y pelearía el puesto ahí con Quispe, con Yuricelli. Y si no, por las bandas. También podríamos ponerlo. Peleando el puesto con Urruti, con Polo. Para mí, esa sería la mejor posición. Reforzar un 10 que puede ir por las bandas. Un polifuncional. No un 10 clásico, porque ese sería muy lento. Un 10 un poco más ágil. Que tenga llegada, obviamente. Que tenga gol. Pero también que tenga creatividad. Ese futbolista, para mí, sería el fichaje ideal. Que en realidad, si te pones a pensar, es Pérez Guedes. Pero no está resultando. Porque Pérez Guedes tendría que ser ese futbolista que, bueno, estoy comparando con la Vanera. Ya que Pérez Guedes, en la San Martín, ha jugado por los extremos. Yo lo veo más en el medio. Entonces, tiene esa cualidad. Igual que la Vanera. O sea, jugar en el medio y jugar por los lados. Yo traigo a colación este jugador porque es el más parecido. O sea, obviamente, en cuanto a nivel, no es igual. O sea, Pérez Guedes está por debajo. Al menos por ahora, ha dejado mucho que desear. Entonces, necesitamos a alguien que cumpla el rol de Pérez Guedes. Bueno, porque alguno dirá. No, porque con Panucci no le gustan los 10. Bueno, primeramente, que no estoy diciendo un 10 clásico. Y segundo, que estoy comentando que puede jugar por las bandas. Pero, por sobre todo, el hecho de que alternativa. O sea, tener una variante diferente, ¿no? Con esa característica imaginativa de un 10. Con llegar, también hay que resaltar. Con llegar y gol. Incluso, de suplente, ¿no? Y que yo pienso que al final se terminaría ganando el puesto. Pero, de suplente, ¿no? Variantes. Tener variantes en el equipo siempre es importante. Pero, este es un análisis rápido. No podemos equivocarnos en el último fichaje. No podemos equivocarnos en el último fichaje. Ahora, ustedes me pueden poner en la caja de comentarios. Si les gustaría que se fiche ahora o luego. ¿Qué opinan de esta opción? Desde guardar el cupo extranjero. Hasta mitad de temporada. Para el mercado de mitad de temporada. Y bueno, cambio de tema. La iluminación estaría ya en quincena de febrero. La iluminación esta que va a mejorar. Monumental. Para el tema de la Copa Sudamericana. La segunda etapa del CAR. De la infraestructura. De las divisiones menores. Que está haciendo el club. Bueno, ya inició. Y Ferrari mencionó que Ruiz Díaz. Ha puesto de la suya. Para comprar material deportivo. Que ya lo habíamos traído también. Creo que en una transmisión habíamos comentado esto. Así que bien ahí el chato. La puga de Ruiz Díaz. Poniéndose de la suya. Y bueno, gente. Me pueden poner en la caja de comentarios. Pero repito, la opinión de la camiseta. Qué opinan de cuándo se le fichas. De si ahora o luego. Hacer un análisis. Esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen en una próxima oportunidad. Unidad.